Unas 100 familias de la Estrategia Puente al Desarrollo participan en la campaña de recolección de desechos y embellecimiento de Río Claro, organizada por las personas cogestoras sociales del Instituto Mixo de Ayuda Social, en articulación con la Municipalidad de Golfito. Según explicó el cogestor Juan Pablo Cibaja, la comunidad de Río Claro, el distrito de Huaycará, es un punto de tránsito obligatorio de turistas nacionales e internacionales. El objetivo de la actividad tiene como fin poder incorporar a las personas usuarias de la Estrategia Puente al Desarrollo al Entorno Comunal. Para esto se contará con el apoyo de la Municipalidad de Golfito en andabores de embellecimiento de la zona. El área de Río Claro es un área de vital importancia para la zona, pues es punto obligatorio para las personas que se dirigen para la zona de Panamá y para el depósito libre comercial de Golfito. Como equipo cogestores vimos que podíamos actuar en esa línea y dar apoyo para el embellecimiento de esta zona. La campaña de recolección de desechos y embellecimiento de Río Claro se dividirá en una serie de actividades programadas desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, ejecutadas por las familias Puente al Desarrollo, personal de Limas y colaboradores municipales. Chapia, limpieza de cunetas y recolección de desechos desde la entrada de un banco hasta Leváis, lavado de aceras, limpieza y pintura de las bancas del centro de Río Claro, siembra de plantas ornamentales y embellecimiento general del cementerio de la comunidad, son parte de las acciones para impactar el entorno comunal. Estamos aquí en el sector de Río Claro tratando de poner un poquito más bello nuestro pueblo, tratar de mejorar muchas mejorías que estamos aquí. Tenemos varias compañeras de Puente también, estamos apoyando un granito de arena para embellecer nuestro lugar, nuestro pueblo, Río Claro, mejorías. Así como ustedes ven, las chicas unas limpian, otras andan limpiando cunetas, barren, recogemos basuras, tratando de apoyar un poco a la municipalidad también. Espero que esto sea algo que se siga dando, gracias a Imas que nos han venido beneficiando para tratar de hacer todas estas cosas. Y sí, algo burillos, pero muy lindo, se disfruta, se siente que uno ama la patria, ama este lugar, ama Costa Rica. Ahorita estamos embelleciendo nuestra comunidad, el día de ayer se hizo lo que fue las partes verdes, la chapia, recolección de basura, quitar los montesitos de alrededor de los pollitos. Hoy estamos en lo que es el lavado, lavado de aceras, paradas, se va a lavar el puente que está llegando a Levi's, para así que todo quede listo para el día de mañana, que será la pintada, embellecer nuestro lugar. Muy agradecida con este proyecto, trabajando duro, para ver cada día más bonito acá. Esperemos que esto sea repetido y agradecida, para que la comunidad, cada quien que venga, tanto turistas como los que vivimos aquí, estén orgullosos de vivir en donde vivimos. También las familias tocarán las puertas de cada una de las casas y el comercio local, con el fin de generar conciencia en la población mediante la entrega de información sobre el manejo adecuado de los residuos. La Municipalidad de Golfitos se encarga de aportar las herramientas necesarias para la ejecución de las tareas por parte de las familias y personas funcionarias, como hidrolavadoras, motoguadañas, palas, escobas, rastrillos, machetes, carretillos, guantes, cal, brochas y pintura. Durante los cinco días de la jornada se habilitará un centro de operaciones para almacenar los desechos recolectados, para su adecuada disposición posterior por parte de la Municipalidad. Asimismo, servirá como punto de abastecimiento de insumos y alimentación para las personas trabajadoras. La campaña es una iniciativa del Área Regional de Desarrollo Social Brunca en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que el país suscribió y todas las instituciones deben apoyar en su cumplimiento.